Me conozco de sur a norte, de norte a sur, te he volado como vuela un ave por el cielo azul. He recorrido desde lo alto toda tu extensión, hasta conocer a tu corazón. He viajado con mis manos, de los pies a la cabeza, por cada rincón de tu cuerpo. Penso a peso y mis labios, que se deslizan por el surco de tu espalda, como barca propulsada por el viento, que se detiene en cada cuerpo. Te pienso y te siento, te sueño y te tengo. Por esas y por tantas otras cosas, todas esas cosas que me llevan a ser experto en ti. Por conocer cada segmento de tu cuerpo, el ritmo exacto de tus movimientos. Por conocer incluso lo que estás pensando, cuando en mis brazos con pasión me estás amando. Por conocer tus más íntimos deseos, cada suspiro de placer que da tu aliento. Por haberte explorado por completo, entregando cuerpo y alma por entero. Por todas esas cosas que me llevan a ser experto en ti. Yo sé lo que te gusta y que te duele, si te conozco sé como eres. Por todas esas cosas que me llevan a ser experto en ti. Por toda tu geografía, he viajado con el cuerpo y el alma mía. Por todas esas cosas que me llevan a ser experto en ti. De los pies a la cabeza, mamita yo conozco tu belleza. Por todas esas cosas que me llevan a ser experto en ti. Por todas esas cosas que me llevan a ser experto en ti. Si yo conozco a toditita tu extensión, como si fuera un continente de pasión. Por todas esas cosas que me llevan a ser experto en ti. Pero mamita, si es mío, 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 todo tu cuerpo. Si yo mismo tu ritmo, tu movimiento. Por todas esas cosas que me llevan a ser experto en ti. Si alguien quiere saber algo de ti, dile que le pregunten a quién, a mí.